10, lo que te canta todo el mundo 9, venido a casa en casi un mes 8, choca con la verdad, Sofí 7, ni dos fallas, tú también 6, son tarde para ser felices 5, comentarios, yo lo sé 4, mis razones, hoy no sobran Para terminar con este estrés 2, 7, amor, hacia falta Pero ninguno se dio Ahora solo hay números en tu cabeza Y una relación que no da para amar Ahora solo hay símbolos de suma y resta Suma mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que me quitará Y ya se nos acabará 10, nunca me dices que me amas 9, siempre cambio la verdad 8, cuando salgo de la casa 7, 7, y casi siempre llego a las 6 No me agradan tus detalles 5, esta altura no está igual 4, se nos acabó la gana 3, casi voy a terminar 2, si no hay amor No hay nada Es oportuno El adiós Ahora solo hay símbolos de suma y resta Y una relación que no da para amar Ahora solo hay símbolos de suma y resta Suma mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará ¡Vaya, Quito! Aquí empezó el conteo, regresimos Cuando llegue a cero, se acabó Te vamos a un momento y nos vamos No hay razón para quedarnos Tú conmigo, yo contigo El amor está perdido Lo nuestro se terminó Sin remedio se murió La que empezó el conteo, regresimos Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo Cuando llegue a cero, se acabó Te vas, yo me voy, nos vamos Esto no tiene salvación No hay solución para el adiós Cada cual por su camino Y a buscar otro destino Y a buscar otro camino Porque esto fue un desatino de nosotros Aquí empezó el conteo, regresimos Y die, nueve, ocho, siete, seis, cinco Cuando llegue a cero, se acabó Te vas, yo me voy Y caminando Aquí empezó el conteo, regresimos Y cuando llegue a cero, se acabó Te vas, yo me voy, nos vamos Si ya lo intentamos todo Y nada nos funcionó ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero, se acabó Te vas, yo me voy, nos vamos Y cuando llegue a cero Ni me quieran, ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero, se acabó Te vas, yo me voy, nos vamos Caminando otra vez ¡Cero! Señores El gran Gilberto Santa Rosa La gente se enamora La gente baila ¡Qué canción, Don Donato! Sí, es una canción muy difícil Porque entra con tercera Toda la melodía entra con tercera En las primeras frases Entonces no se afinca la melodía A la tónica, ¿no? De la canción Lo que quiero decir es que Todas las canciones tienen un tono, ¿verdad? La mayor, re menor, lo que sea Y cuando estás cantando En un tono paliativo Al tono de la tónica Pues es un poco más difícil empezar Tu voz es muy similar Incluso la presencia escénica El carácter que le pones a la canción Incluso algunos gestos de Gilberto Santa Rosa También vi en ti Hoy en día No sé, que era un poquito más morenito Pero ahora Bueno, fue un poco más a la playa nomás Fue un poco más a la playa nomás Esta canción es muy difícil Los cubanos Por lo general Escribimos canciones bastante No nos damos cuenta Es natural para nosotros Escribir canciones Con melodías muy extrañas Pero O muy difíciles de cantar Pero hace falta Estudiar La melodía de la canción Porque las canciones tienen una melodía Y hay que respetarla bien Esa es mi única sugerencia Me alargué mucho Bueno, Gilberto Me sumo a este trabajo de escalas Que tienes que hacer Es un trabajo mínimo Lo que tienes que hacer Es muy puntual Es mínimo Porque tu voz está muy bien Tu desenvolvimiento escénico también Wow Te cortaste la colita Wow Yo estoy en shock Estoy en shock Te queda muy bien este look Muchas gracias El anterior también te quedaba súper bien Ya sé que Rapado Con pelo corto Pelo largo Te ves muy bien Y te da Y tienes muy buena presencia Muy elegante Muy elegante Muy elegante también Que Que fuerza Haberse cortado ese pelo Tu trabajo muy bien hecho Solamente me sumo a los comentarios De Donato No tengo nada más que decir Me gusta mucho tu voz Y tu trabajo Gracias En realidad Saliste Y me quedé en shock Me tuve que decir ¿Qué hizo? No pensé que lo ibas a hacer Qué bacán Los sacrificios que hagas Van a tener su recompensa Así que dale Dale Me encantó tu show Del día de hoy Esa seguridad que tienes La alegría con que lo haces La sonrisa Contaste con los dedos La canción es del conteo Y lo hiciste como lo hace Gilberto En sus videos Felicitaciones Es increíble Qué chévere Que te gusta estar aquí Que quieres estar aquí Y